No es cierto... Tenías hambre, ¿eh? Sí, sí, coge más. Vamos, un poquitín más. Vamos. Vamos. Ay, quítese la de la nariz. No está al lado. Vamos, vamos. No seas tan impaciente que te mueves tanto que te pongo en la nariz. Tú sí que te estás moviendo demasiado. Así. Ala, 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 ala. Ahí está, Rita. Levanta un poquito la cabeza. Así. Bueno, bueno, no hay igual. Toma. No pidas tan pronto que me tengo que... Me tiene que dar tiempo para poner... Limpia un poquito el pincel. Limpia un poquito el pincel que no haya una gota tan gorda. Vamos, come. Vamos, vamos. Limpia la nariz un poquito, Adri. Que respire bien. La nariz no es, es la de esta. A ver. No te muevas tanto. Por favor, ratoncito. Venga, que aquí tienes más. Aquí tienes más. Estás impaciente, eh. Venga, pero no te pongas impaciente que tengo que ir a rellenar. Ay, joder. Eso te pasa por moverte tanto. Venga. Ahí, ahora. Ahí te he pillado. Hay un pelito ahí, quítalo. El pincel. Venga. 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 Voy a meterle un poquito la cabecita. Está comiendo súper bien ahora. Claro, tiene hambre. Hace tres horas que no come. Habla tres horas no. Sí, hemos dado los verdados. Hace dos. Hace una vez que le dimos a la luna. Recién llegado al campamento. Yo creo que ya está en él, ¿no? No. Ya se ha limpiado. Ay, qué gracioso. Pues se ha limpiado, mira. A ver si ahora quiere hacer pipi. O caca, venga. Venga, le voy a limpiar un poquito la carita. Y nos dejamos un poco en paz. Dale un poquito en el culo. A ver si ahora quiere hacer pipi. Ahí está, ahí está. Ahí está el bastoncillo. Ah, vale, vale. Aquí, venga. Quita la cola, por favor. Ahora estoy más tranquilo. Sí, ahora estoy más tranquilo. Porque antes tenía hambre. Vamos un poquito por aquí, vamos, y vamos por aquí. ¿Hay una caquilla? No. No, 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 no. Para adentro, ahí, ya está. Uh, tengo toda la leche pegada en las manos. Ya recóstate. Ya está bien, se queda ya, se queda muerto. Cuando la dejas, a dormir. Sí. Sí, claro. ¿ORTU� happy the physicalку?